Yo me llamo Amanda Miguel El castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó A la luz un rayo sobre mis pies El abismo de su corazón Y entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo De piedra con el corazón De piedra Pacó con mi amor Con piedras Rompió mi ilusión Con piedra Rompió mi ilusión ¡Miguel! ¡Miguel! Gracias.